John Judas Iscariote, no tadeo, ni me confunda con San Simón, John Judas, si, el sentenciado apotraidor, conocido adorador del dinero y del político gran mentor, antes de finiquitar mi existencia y terminar como chorizo entienda, dejo este testamento y en una memorable grabada mi última voluntad, para que cada quien sepa lo que la muerte kirina reservado les tiene en el más allá. De mis 30 monedas de plata, la mitad será para aquellos que siguen afinando planes macabros en el dark side, esos que con Jering González Gal viven justificando la impunidad. La pregunta es obligada, secretario Pineda, ¿es usted y es máster? Claro, mire, si al final de cuentas me da mucha risa y que bueno que usted lo presente de esa manera. De esa mitad haga cuentas y que alcance para todos los hipócritas que llegan a saludar, no es amor, es puro miedo, de que algún día la fría los investigue y los meta en algún enredo. Les agradece a ustedes y siento que todo esfuerzo que se haga para el beneficio del país es de agradecerles, que Dios los siga bendiciendo. Hoy entrecortado habla el que ayer ofrecía pencazos a viva voz. Ah, el que me acaba de tirar cucuruchucho. Sí, exactamente, ¿qué opina usted de eso? Dice que me ha afectado tanto, mucho, mucho que... Me ha quitado el hambre. ¡Ay, ay, ay, cucuruchuchucho! La soga con la que terminé mi suplicio se las dejo a los políticos que prometieron de todo, sabiendo que no iban a ganar. Proponemos que todos los trabajadores, tanto del sector público y privado, reciban un salario adicional al año, al que llamaremos bono de Semana Santa. La soga la tendrán que compartir con los políticos que ganaron en las urnas y que a esta hora sus promesas no terminan de materializar. Sería mayo, muy probablemente, ya estábamos tratando de ver si se puede hacer esto en el marco de un movimiento general, pero no es solo de rebajas, hay inclusive ajustes que hay que hacer. Tristemente ellos mismos se pusieron mi soga al cuello. En el transcurso de sus viajes que harán por Semana Santa, rutas limpias. Y el trabajo de limpieza, ni donde es más solo, está limpio, mire. Aquí van otros 50 metros de misilio, y van 100 metros. Si no se hubieran hueviado nada, son en estos metros de matas vinílicas, se gastaron 22.500 quetzales. Pero tengan cuidado, que un día al maestro la paciencia se le va a terminar. Aprendan de estos valientes luchadores que retan al contrincante a la cara, y sin argucias legales ni se hace que los chinee, resuelven sus diferencias a puño limpio. El resto de monedas de plata, entregarlas al imperio, ese poncio pilatos moderno que ahora quiere el oro del cerro blanco. Que la pompa no te confunda, si crees que aquello es amistad, para ellos solo eres una mascota más. Por último, heredo el beso, con el que aparentaba afecto y normalidad al maestro. Este lo dejo para aquellos que las formas quieren guardar. Antes al chutío les he de enviar para que les enseñe cómo a los traidores hay que tratar. Con esto me despido, recuerden, no pierdan el equilibrio, cuidado con lo que mira, cuidado con lo que dicen. Porque el diablo es puerco y yo soy traidor. A mis herederos, mal les hubiera valido haber sido yo. Y si usted está incluido en este testamento maldito, por favor, no se enojen. Les saluda Ben Kenching.